Muy buenas a todos, aquí estás con K mayúscula Y bueno, hoy estamos, como siempre que hay evento, en un vídeo de previa En el evento de este fin de semana Que como ya sabemos, es el Women's Giant de la señorita de Asuka Como se venía planteando, ¿no? Pues desde que se anunció en ERO y vimos que en Wargames iba a ser Femina Así que bueno, Women's Giants, después de un montón de tiempo No sé exactamente cuándo vamos a mirarlo Porque si no recuerdo mal, el último fue en la temporada 6 En la temporada 7 no tuvimos ninguno Vamos a ver todas las cartas de evento de la temporada 7 Pero me suena a que no tuvimos ninguno Entonces ya el último sería en la temporada 6 Y si no recuerdo mal, fue el de Nikki Bella en Racería 36 No recuerdo exactamente, mira aquí Sasha Banks fue de Codebreaker Carmela no tuvo Women's Giants Tony Stor no tuvo Women's Giants ¿Qué más? Bianca no tuvo Women's Giants Asuka tuvo las Man Standing Y Sonya Deville tampoco tuvo Women's Giants Entonces habría que ir a la temporada 6 a ver el último Women's Giants Que como digo, si no recuerdo mal, fue Nikki Bella en Racería 36 Como digo, si no recuerdo mal, que puede ser que sí Tuvimos aquí a Yoshirai en Women's Giants Y a lo mejor, no recuerdo bien, fue China en la que tuvo el último Women's Giants Si no recuerdo mal, es posible que sí Es posible, porque luego ya tuvimos aquí a Sasha Banks que no tuvo Women's Giants Y luego efectivamente ya sí que tuvimos a Nikki Bella Así que nuestro último precedente en Women's Giants Como digo, sería el de China en Summerland 2020 Y si no, habría que irse a Nikki Bella Que sí que tuvo seguro Women's Giants Que ahora, si no recuerdo mal, el de Nikki Bella fue el primero Y luego tuvimos el de China Así que sí, después de más de una temporada Women's Giants ha regresado Giants lleva estando siempre Pero su versión femenina regresa en esta temporada 8 con Asuka Así que vamos a ver qué nos depara este evento Veremos a ver las cartas Si va a ser un evento difícil Si no, quién va a poder optar a premios Y eso, va a ser como digo, un vídeo que simplemente va a ser cortito Hablando de este Women's Giants Y veremos qué tal, ¿no? La recompensa, si me imagino que ya las habréis visto todos Pues tenemos primero con 2.230.000 a Natalia en Pantano Bueno, al ser femenina, pues al que no vaya bien en finas Le van a ir muy bien una carta Pantano femenina Si Natalia le hace pro, pues genial A mí, por ejemplo, ya las cartas Pantano pro no me servían Así que, pues bueno, no me sirve Luego tenemos con 4.000.000 cartita Torbellino de Ilya Dragunov Una carta esta, perrísima Habría estado bien que aquí en vez de Ilya Dragunov Fuieran puesto una femenina Para que todo el evento hubiera sido femenino Me parece que habría sido lo correcto Pero bueno, y si hubieran puesto una carta de Navidad Pues aquí o la carta Pantano habría estado muy bien No ha sido así, nos han puesto Ilya Dragunov Como digo, una carta que, bueno, pues ahí está Creo que más por el render que por la carta en sí Pero bueno Luego tenemos con 7.800.000 a la señorita de Tamina en Valhalla Una carta que a mí me hace pro, por ejemplo Así que ni tan mal Imagino que cuando la saque la haré pro directamente O sea, la entrenaré rápido y tal Porque me viene muy bien, como digo Ahora veremos por qué en el mazo Pero bueno, Tamina me hace pro Espero que a vosotros también os haga pro Ojalá que sí Como digo, en mi caso, sí que me hace Y luego ya Bueno, esperadme Esperadme que no me he equivocado 2.000.000, no 22.000.000, 44.000.000 y 78.000.000 Que me he comido un cero de más, perdonadme Y luego ya sí que sí, la carta de evento Asukita con 200.000.000 200.000.900.000 puntos Una barbaridad Ya lo vemos con Finvalor también Que se vio también que eran 200.000.000 Se nota que ya estos eventos Los puntos tela O sea, 200.000.000 son muchos puntos, eh Pero bueno, como ya sabéis que esto se reestructura y tal Pues va a ser con un Giants normal Pero 200.000.000 se dice pronto Como digo, para la carta de Aska Pro Que es esta de aquí La que sacamos en el Wargames anterior Y ojo, eh Porque este evento A pesar de que, como digo Los puntos del Finvalor se mantienen Va a ser más difícil de sacar ¿Por qué? Como diría Mourillo ¿Por qué? Pues porque vamos a ver los mazos Que lógicamente No es lo mismo Un mazo de Giants Masculino Como podéis ver el mío Que es un mazo Valhalla Plus Plus Completo Con todo cartas Valhalla Pro A un mazo femenino de Giants Que como veis Llego a Valhalla Por muy, muy, muy poquito O sea, literalmente Ahora comentaré Pero si quito los Momentums Me quedaría Torbellino Aquí vemos mi mazo Un mazo que En general La tendencia es todo Cartas o Valhalla básicas O Torbellino Pro Más o menos Alguna fortalecida Alguna no fortalecida Y sí que hay alguna Valhalla Como puede ser la de Indy Hardwell Pro Hay Valhalla un poco más fuerte Como puede ser Gigi Dolin Por ejemplo O puede ser la propia Asuka De evento Pero la tendencia general Es o Valhalla básicas O Torbellino Pro Que más o menos La fuerza es de 14 millones 13 millones 900 mucho mil Entonces bueno Vamos a ver En flecha izquierda Que sería potencia Tengo a Niki As De Navidad Pro Torbellino Esta es una carta Por encima de la media Pero bueno El resto luego tenemos A Tris Estratus F2 Torbellino Que bueno Esta carta también es Un poquito más fuerte Luego ya tendríamos A Alexa Bliss Torbellino Pro Y tendríamos a Raquel González Como digo Valhalla básica ¿Qué más tenemos? Pues aquí tenemos La carta fuerte De mi mazo Pevenino Giants Que es Indy Harwell Valhalla Pro Además con equipación También Y que tengo puesto El Momentum Ahora explicaré esto Luego tenemos A Bailey Torbellino Pro Tenemos a Charlotte Torbellino Pro Me sorprende que Bailey Este por encima de Charlotte Pero bueno Y luego tenemos A Beth Phoenix Valhalla básica En flecha hacia arriba Pues lo que he dicho antes Es una Valhalla Por encima de la media Básica Que es Gigi Dolin Street Edition Es una carta fuerte Que supera los 15 millones Luego tenemos A Paige Torbellino Pro F2 también Igual que Trish Stratus Recordar que Esas dos Fueron las primeras cartas Torbellino 15 Pro Que me tocaron En el primer unboxing De la temporada Y de la categoría Luego tenemos A dos cartas Valhalla básica Que son Bianca Blair Y Tegan Nox Tegan Nox Que por cierto Ya la han quitado Del juego Si no recuerdo mal Creo que ya la han quitado Del juego Y luego tenemos A Asuka La carta de evento Valhalla básica Pero que al ser de evento Aunque sea básica Está por encima De la media Así que bueno También con momentum Lo mismo que le pasaba A Gigi Dolin Por cierto que no lo he dicho Tanto Indy Hardwell Como Gigi Dolin Y Asuka Tienen momentum Y luego tenemos A Chyna A Shotzi Blagher Y a Mandy Rose Que son Valhalla básicas Este es mi mazo Que como he dicho Es un mazo Valhalla básica Que si no es por el momentum A mis tres cartas más fuertes Sería un mazo Torbellino Plus plus Voy a demostrarlo Para que veáis Que es así Vamos a venirnos aquí A momentum Y van a poner Usar mejores Y aquí me lo van a dar A Roman Reigns Y demás Y ahora No se habrá actualizado El mazo Creo que no Efectivamente No se ha actualizado Pero si reiniciamos El super cartas Aquí en el En el Blue Stacks Vamos a ver Como efectivamente Mi mazo ahora Sería uno Torbellino Plus plus Esto lo digo Porque he hecho la prueba Yo cuando vi el mazo Nada más empezar Era un mazo Torbellino Plus plus Hice la prueba De poner el momentum Y efectivamente Subí a Valhalla Esto no va a afectar Excesivamente Solo quería hacer Una prueba Pero bueno Veis que no tengo El momentum En las chicas Que se lo sienten Teniendo los hombres Y ahora veremos Como efectivamente Mi mazo Es uno Torbellino Plus Plus Como digo Muy cerca de Valhalla Pero sin llegar a Valhalla Esto a que se debe Lógicamente Al momentum Que si que hace Que suba un poquito De características A las mujeres Intenté poner equipación A todas Pero no llegué a subir Del todo Entonces probé Con el momentum Y ahí si que subí Esto porque lo quería ver Por un sencillo motivo Ya sabéis que Giants Lo arreglaron Y antes Giants La temporada anterior Por ejemplo En la temporada 7 Y anteriores La carta de evento Es decir Esta de aquí De Aska Solo tenían acceso A la carta de evento La gente que fuera La categoría de la carta de evento En este caso Valhalla En el mazo de Giants Es decir Que yo en este caso Siendo Torbellino Plus Plus En anteriores categorías No podía acceder A la carta de evento Siendo Valhalla Con el momentum Si podía acceder Pero esto lo cambiaron En la nueva temporada Con las nuevas categorías Siendo que alguien Torbellino Podía acceder a ello Pero algo que han cambiado Y que pensé Que no era así Era Que si recordáis Que esto lo comenté En el Giants De Finn Balor La carta de Finn Balor La gente que era Torbellino Para conseguir la carta Que no me salía Requería menos puntos Si recordamos La gente que era Torbellino Como digo En vez de 200 millones Que era la carta de Finn Balor Eran menos puntos Entonces yo quería Comprobar una cosa Quería comprobar Si realmente Eso Se basaba En los mazos Torbellino De Giants O en el top 8 De mi mazo Y como veis Se mide En el top 8 Con lo cual Aunque yo sea En el top 8 En el mazo Categoría Valhalla O Torbellino Me es indiferente Perdóname Esto es un poco lioso Más gigante Se resume En que esto Se mide en el top 8 Si eres Torbellino En tu top 8 La carta de Aska Va a ser más fácil Por así decirlo Sacar Ya sabéis Que no es exactamente así Lo explico en el video Por si lo queréis ver Pero yo quería comprobar Si no se medía en el top 8 Si no en el mazo Es decir Que si yo siendo Mazo Torbellino Me era más fácil Sacarme a Aska ¿Por qué quería comprobar eso? Porque la diferencia Entre mi mazo Entre Valhalla Y Torbellino Plus Plus Era mínima Entonces había dicho Joder Si mi mazo Es Torbellino Plus Plus Y me es más fácil Sacar a Aska Como la diferencia Es mínima Prefiero ser Torbellino Plus Plus Pero como veis Se mide en el top 8 Con lo cual Me da igual Que mi mazo Sea Torbellino Plus Plus Que Valhalla Que me va a costar lo mismo Porque se mide En mi mazo del top 8 Así que bueno Le pondré el montón A las mujeres Simplemente pues Para que mi mazo Sea Valhalla Y para que hagan Unos poquitos más de puntos Pero vamos Que no creo que cambie nada Como digo A la hora de Tiempo de sacarme la carta Si me lo preguntáis ¿Voy ir a por la carta básica? No voy a por la carta En el sentido De mejor heroica Por lo que he visto Va a ser un evento Código difícil Porque es como si Jugase básicamente Con un mazo Torbellino Plus Plus Porque al momento Tampoco me va a hacer Que siendo Valhalla Vaya a sumar mucho más Entonces va a ser Un evento difícil También es verdad Que hay mucha gente Que por ejemplo Es Valhalla en el top 8 Y tiene un mazo Torbellino básico O un mazo Pantano Plus Plus Entonces este va a ser Un evento muy difícil Va a ser Bueno no muy difícil Pero va a costar Por así decirlo De sacar más la carta Porque bueno Nuestras cartas Van a hacer menos puntos Porque no es lo mismo Un mazo De hombres Que de mujeres Entonces No se cuando Sacaré la carta Intentaré hacer directo Como siempre Imagino que Que jugando Como siempre La sacaré El sábado Por la tarde De noche Y si no Habrá que esperar Al domingo Y ya está Entonces esperaos Un directo Para si no es el sábado El domingo probablemente No voy a gastar créditos Aunque también os digo Que mi intención Es no gastar créditos Pero Hay un factor Que puede hacer Que gaste créditos Que es Como lleve los estudios Sabéis que estoy De exámenes Esta semana Lo llevo diciendo Por activa y por pasiva Tanto en directos Como en vídeos Entonces Me quedan dos exámenes La semana que viene Son dos exámenes Que no llevo Especialmente bien Los podría llevar mejor No los llevo mal del todo También hay que decirlo Pero podría llevar mejor Y claro Jugar el Giants Por ejemplo Si veo que Que no voy a sacar la carta El propio sábado Por la mañana Que sería lo ideal Pues Igual si que me empiezo A gastarme créditos En intentar acabar El evento lo antes posible No porque vaya a sacar La mejora Sino por terminar El evento lo antes posible Y ganarme tiempo Para estudiar Entonces Mi objetivo es no gastar créditos Pero dependiendo De como vea Que vaya viendo En el evento Me gasto más O menos créditos Si me gasto créditos Pues serán a lo mejor En vidas 500 créditos Algo así Tampoco sería mucho Entonces nada más Por este vídeo Al final ha sido un vídeo Un poco más largo De los que esperaba Y tuve que explicar Un poquito de todo El por qué quería Intentar cambiar ese mazo De Torbellino a Valhalla Para ver si había diferencia O no Hemos comentado un poquito El Women's Giants Que por fin Como digo Regresa Después de más de una temporada Y nada Nos veremos En el próximo directo Que como digo Imagino que será O sábado o domingo Y pues nada Espero que en este vídeo Os hayáis entretenido Divertido Informado Con eso De los cambios De mazo y tal Y nada Pues nos vemos En el próximo vídeo Directo de mi canal Así que Adiós